Hola, mi nombre es Mayra y si estás en este canal por primera vez, ¡bienvenido! ¿Qué le dirías a alguien si te dijera que tienes que aborrecer tu propia vida? Aborrecer es una palabra muy fuerte. Aborrecer significa detestar, odiar, repugnar, algo. Por lo tanto, cuando te dicen aborrecer tu propia vida es algo muy fuerte. Cuando venimos a los pies de Dios, tenemos que estar dispuestos a renunciar y aborrecer lo que el mundo nos ofrece, que le pueda quitar de primer lugar a Dios en nuestro corazón. El problema es que muchos de nosotros preferimos antes de cualquier otra cosa, buscar nuestros propios deseos e intereses. Por ejemplo, tener éxito, buscar la manera de estar emocional y materialmente estable en esta tierra. Y yo estoy 100% segura de que Dios quiere vernos bien en esta tierra y que nunca nos dejará desamparados, pero eso no quiere decir que Él esté de acuerdo en que nosotros dejemos de buscarle o le quitemos el primer lugar a Él para alcanzar nuestros propios deseos personales. Jesús no nos pregunta, Jesús nos afirma y nos asegura que para poder ser sus discípulos tenemos que aborrecer nuestra propia vida. No es una opción, es darlo todo o nada. Y aquí Jesús en Lucas 14.26 nos hace esa pregunta. Él nos pregunta, ¿estarías dispuesto a aborrecer tu vida por seguirme? Dice en Lucas 14.26 Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y no quiero que te confundas, dice aquí, Jesús le dice, tienes que aborrecer a los demás. Y tú dirás, bueno, pero Dios dice que hay que amar a los demás y hay que ser amoroso y compartir. Y sí, Dios así dice, y no estoy contradiciendo la palabra de Dios. Simplemente que hay veces personas que suelen amar más a sus padres, a sus hijos y le quitan ese primer lugar a Dios. Dios quiere que los ames, pero no que por amar los demás tú pierdas el amor por el servicio a Dios, el amor por predicar su palabra, el amor por servirle a Dios, que es más importante que todo lo demás. Entonces, después de eso le dice, pero también tienes que aborrecer tu propia vida. Porque a veces es fácil renunciar a un padre, a una madre, a un hijo. Si tú ya estás casado, pues yo creo que tú renunciaste bien rápido a tus papás. Dijes, ya me casé, ya tengo mi esposo, mi esposa. Y pues te apartas de tus papás y haces una familia nueva. Y suele ser más fácil, ¿no? O para un hijo, también los hijos luego se van y bueno, tú te quedas solo. Y es como que más fácil renunciar como que a tu familia, ¿no? A lo que está alrededor. Pero renunciar a los propios deseos personales es como que un poco más difícil. Porque no queremos renunciar a lo que nosotros nos llena aparentemente. No queremos renunciar a nuestros propios deseos. Entonces, es más fácil como que renunciar tal vez a un familiar o a alguien, ¿verdad? Que a nuestros propios deseos personales. ¿Qué es lo que más deseas que le puede estar quitando el primer lugar a Dios? Puede ser una relación que te está alejando de Dios. Ese deseo de obtener logros personales, posiciones. Y por querer lograrlo, no tenemos el tiempo para Dios. Nos afanamos tanto por la vida, por el futuro. Y por querer lograr nuestros sueños, nos alejamos de Dios. Ya no asistimos a la iglesia como antes. Ya no oramos como antes. Ya no leemos como antes. Porque queremos lograr esas cosas. Y le quitamos el tiempo que le pertenece a Dios. Le quitamos el primer lugar que le pertenece a Dios. Y entonces empezamos a desear más nuestros deseos. Y le damos más tiempo a nuestra realización personal. Más tiempo a lo que queremos en esta tierra. Y hacemos a Dios a un lado. Cuando empezamos a amar más nuestra manera de vivir y nuestra vida. Como nuestra carrera, nuestro trabajo, el dinero, los bienes. En este mundo, alguna persona en este mundo. Más que buscar la presencia de Dios y obedecer su palabra. Entonces empezamos a tener deseos que no provienen de Dios. El cual un día nos va a hacer pecar. El cual en cualquier momento nos va a hacer caer en las garras del enemigo. Y el enemigo ahí se va a aprovechar y va a destruir nuestras vidas. Por eso es que tenemos que estar bien cimentados en Dios. De que Él es prioridad antes de cualquier otra cosa. Y yo quiero decirte que hay cosas que vienen a nuestras vidas. Cuando empezamos a amar más las cosas de este mundo. Cuando empezamos a amar nuestra vida. Más que la búsqueda de Dios. Más que estar en su presencia, en su casa. Que leer la Biblia, que orar. Y vienen cosas a nuestras vidas. Y te voy a mencionar algunas. Viene la envidia. Viene el celo. Viene el egoísmo. Y viene la altivez del corazón. Y envidia, celos, egoísmo, altivez. Son cosas que destruyen la vida de las personas. Cuando tú empiezas a tener celo. Cuando tú empiezas a tener envidia. Cuando tú empezamos a ser egoístas. Nuestra personalidad cambia. Empezamos a hacer cosas malas a las demás personas. Comenzamos a comportarnos mal con todas las personas. Que sean un peligro para nosotros. Entonces, tanto en la iglesia, como en el trabajo, como en la escuela. Si alguna persona, para nosotros es un peligro. Que nos pueda quitar el deseo de nuestros logros personales. Entonces, empezamos a hacer actos. Y empezamos a aportarnos groseros. Empezamos a ser personas egoístas. Y lastimamos a muchas personas. Y todo esto viene a causa de nuestros deseos. A causa de lo que hay en nuestro corazón. Por eso, en 1 Juan 2.15-17. Nos dice, no amen este mundo. Dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre. Sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El mundo se acaba. Y todo lo que podamos tener en este mundo. No va a servir de nada. No va a servir de nada. Porque cuando partamos con el Señor. O cuando llega el día de nuestra muerte. No vamos a llevarnos absolutamente nada. Por eso dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que permanece para siempre. El que vive confiando en Dios. El que agrada a Dios. Vivirá para siempre. Entonces tú y yo debemos de esforzarnos más por servir a Dios. Más que afanarnos y desesperarnos. Y afligirnos por lo que el futuro de nuestras vidas. Debemos de estar confiando en Dios. Yo estoy segura que Dios no te va a dejar. Y te va a dar todo lo que tú necesites. Pero debemos de estar satisfechos con lo que Dios nos dé. Debemos de estar contentos con lo que Dios nos dé. Que si tú tienes alimento en tu casa. Si tú tienes con qué vestirte. Tienes un zapato. Agradecele a Dios por eso que tienes. Y no pidas más. Mantente contento con lo que tienes. Me da mucha risa que somos esa generación que tiene un celular. Y al ratito sale uno más avanzado y ya lo queremos. Y luego al ratito sale otro más avanzado y ya lo queremos. ¿Y por qué? Porque queremos más y queremos más y queremos más. Y nosotros debemos de estar contentos con lo que Dios nos dé. Contentos con lo que tenemos en casa. Y no afanarnos más. Porque esto nos va a llevar a una vida amarga. A una vida triste. A una vida de pecado. Con amarguras en nuestro corazón. Jesús decía en Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida. La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí. La hallará. Todo el que quiera salvar su vida. La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí. La hallará. Si tú eres un joven que está buscando a Dios. Más que otra cosa. Ten seguro que tu vida está salvo. Estás salvo en las manos de Dios. Tú no vas a perder tu vida. Tú hallaste tu vida. Y haz lo que Dios te ha dicho. Haz todo lo que Dios ponga en tu corazón para Él. Sírvele con todo tu corazón en tu juventud. Sírvele. No estás atrasado. Estás a tiempo. Si aún también eres grande. Sírvele a Dios. Estás a tiempo de servirle con todo tu corazón. Con todas las fuerzas que todavía te quedan para servirle. Sírvele. Dice. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Me encanta. Dice. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Yo prefiero ganar la atención de Dios y el corazón de Dios y tener vida eterna antes que perder totalmente mi alma por estos deseos que hay aquí en la tierra. Por los deseos que hay aquí en la tierra por los deseos del mundo y que un día se van a acabar. Entonces seamos jóvenes que amemos más la causa de Dios que nuestros propios deseos personales. Puede ser que muchos no entiendan la manera de pensar que tenemos o quizás se burlen de nosotros por creer en esto que creemos. Pero que tu corazón y mi corazón siempre el objetivo sea agradar a Dios, obedecer a Dios para ser dignos de Él. Como Él dice, si no podemos dejar los deseos de este mundo entonces no somos dignos de Él. Entonces no podemos ser sus discípulos y que nosotros deseemos ser esos discípulos obedientes, rechazando, aborreciendo, odiando el pecado, odiando este mundo, odiando los deseos malos del corazón que a veces vienen a nuestra mente. Que nosotros lo desechemos, que lo aborrezcamos y que nuestra prioridad siempre sea Dios. Darle el primer lugar a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. No te afanes, no te estreses. Dios te dará todo lo que necesites en su tiempo. Él va a estar contigo siempre y nunca te va a dejar. Entonces mejor dale el primer lugar a Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios te va a dar todo. Si tú le sirves, si tú le adoras, si tú estás en su presencia, créeme que nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar sin comer, nunca te va a dejar sin vestir, nunca te va a dejar sin nada. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre con cada uno de los que le sirven con todo el corazón. Ten la seguridad de que Él no te va a dejar. Búscale primeramente. Acércate a Él. Y di como Pablo, todas las cosas las tengo por basura en esta tierra. Así que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración. Y que el Señor ponga en nuestro corazón cada día más y más buscar de Él. Padre nuestro, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Y yo te pido, Señor, que yo pueda decir como Pablo, Señor, que todas las cosas en este mundo las tengo por basura, por causa tuya, Señor. Por servirte, por buscarte. Y que corazones, Padre, se empiecen a despertar, Padre Santo. Los corazones de los jóvenes, Padre, empiecen a despertar por un deseo de tu presencia. Por un deseo, Padre Santo, de adorarte, de servirte más que por nuestros propios deseos personales. Sé, Señor, que todas las cosas, Padre Santo, que tenemos en este mundo o que tengamos en este mundo es porque así te plaza y tú nos las darás, Señor. Conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, Señor. Sé que no nos faltará nada, Padre. Pero que cada día más jóvenes, Señor, y cada día la iglesia, Padre Celestial, busque más y más tu presencia y seas, Padre Santo, el primer lugar en nuestro corazón, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. El Señor te bendiga y gracias por ver este video completo. Te voy a invitar a que te suscribas a mi canal y también si te gustas, seguirme en Facebook y también seguirme en Instagram. Voy a poner aquí para que me sigas. Gracias y estén bien.